¿Quieres aprender cómo desinstalar o eliminar programas completamente sin dejar ningún rastro o residuo? Si tu respuesta es afirmativo, entonces esta idea es apropiado para ti. Bien amigos, antes de empezar con este gran video tutorial, si tú estás viendo mis videos por primera vez, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones y cada vez que subo un video siempre estés informado, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, rápidamente vamos al video. Bien amigos, lo primero que vas a hacer es ingresar a la descripción de este video que te va a llevar a mi página web, ya que allí también escribí un post explicando a detalle cómo funciona este programa. Luego te va a llevar a través de un enlace a esta página. Estando aquí, lo que vas a hacer es descargar e instalarlo. Este programa es compatible con la versión de Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, 7, Vista y XP. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera, desde esta opción donde dice descarga gratis, vamos a ingresar o le vas a dar un clic para que puedas descargar. Te va a abrir una próxima página. Estando aquí, lo que vas a hacer es, primeramente, porque por defecto me viene aquí en inglés, desde este lado puedes también cambiar al idioma de tu preferencia, en este caso voy a dejar español. Seguidamente, vamos a darle clic aquí donde dice descargar ahora. Y aquí me dice que su descarga comenzará en un momento. Como puedes ver, ya de este lado, en la parte inferior izquierda, ya se está descargando lo que es el programa. Vamos a esperar a que se complete con la descarga, de esa forma para poder ya instalarlo. Bien, amigos, como pueden ver, ya se acaba de descargar el programa. Voy a darle un clic sobre el programa. Voy a minimizar esta ventana y luego voy a venirme a esta opción donde dice ejecutar. Si de repente te aparece una ventana donde te piden los permisos, simplemente vas a aceptar. Estando aquí, lo que vas a hacer es, de repente, te aparece en inglés, simplemente seleccionas el idioma de tu preferencia. Aquí voy a dejarlo en español y vamos a instalar con un clic. Aquí te pide que instales algún programa más adicional, pero recomendable no hacerlo. Simplemente vamos a omitir este paso. Y como puedes ver, aquí ya se está instalando. Es esperar a que el proceso llegue a los 100%. Voy a pausar un momento este video. En cuanto ya se complete a los 100%, vamos a continuar con este video. Muy bien, como puedes ver, ya me aparece otra próxima ventana. En esta próxima ventana nos pide para poder introducir un correo electrónico. Este es opcional. Vamos a decirle no gracias. Aquí ya se está finalizando con la instalación. Vamos a esperar y rápidamente el programa se nos va a cargar aquí en pantalla. Desde aquí voy a visualizar todos los programas que están instalados en mi laptop. Lo que vas a hacer es simplemente explorar qué programa deseas realmente desinstalarlo completamente. Para mi caso voy a desinstalar este programa. Simplemente lo que vas a hacer es lo siguiente. Seleccionas y vas a venirte a la parte superior donde dice desinstalar. Le vas a dar un clic. En esta próxima ventana me dice que si estoy seguro para poder desinstalar el programa seleccionado. Obviamente, para mi caso, deseo desinstalarla. Simplemente vamos a seleccionar esta opción donde dice eliminar automáticamente archivos residuales. Entonces voy a darle desde el botón de desinstalar con un clic. Para de esa forma proceder a desinstalar este programa completamente. Esperamos un momento. Se está desinstalando de nuestra PC. Aquí estamos eliminando los residuos. Vamos a esperar un momento. Muy bien, esta ventanita lo vamos a cerrar ya desde este lado. De esta forma acabamos de desinstalar el programa completamente desde la raíz sin dejar ningún rastro ni residuos. Si no, venimos aquí a la parte de izquierda también. Este programa nos da otras herramientas de esa forma para poder explorar. Por ejemplo, aquí el pack de programas. Bueno, aquí no tenemos nada. En la parte de abajo, recientemente instalados. Como puedes ver, acabo de instalar recientemente este programita. No tengo más. Este es otro que lo instalé anteriormente. Aquí en programas más grandes. De la misma forma vamos a ver los programas más grandes que tal vez están ocupando espacio de nuestro disco duro. Y aquí abajo, usado con poca frecuencia. Aquí nos va a aparecer también los programas que lo usamos con poca frecuencia. Entonces tú puedes tomar la decisión de seleccionar cualquier de estos programas. Si deseas desinstalar, seleccionas y procedes a desinstalar como ya acabo de mostrarte. Bien amigos, de esta forma se realiza este proceso para poder desinstalar un programa completamente. Simplemente sin dejar rastro ni residuos utilizando este pequeño programita. Hasta aquí con este video. Espero que realmente te sea de mucha ayuda. Si es así, por favor no te olvides en suscribirte al canal. Darle un me gusta y compartir estos videos con tus amigos en las redes sociales. Me despido el día de hoy. Me nombra Cristian Asto. Y te veo en el próximo video. Muchas gracias y bendiciones.